Con el Lío Camino nada más, es mi invitado. Un grande Lío. Aparece el conjunto visitante, recibimos en la pantalla de Tayser Sports. A Chaco Forever, aquí está el equipo de Zila, que tiene apenas 9 puntos en el campeonato. Viene de empatar 0 a 0 con Gimnasia de Jujuy. La hermosa indumentaria. Eso es esta categoría. Dale, 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 dale. La banda de sonido original en el sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí está Quilmes. ¡No, no, 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 no. Ilusionados con volver a la primera división. El cervecero y su gente. Impresionante lo del hincha de Quilmes apoyando el equipo de Mario. Quiere volver a la victoria. Está 4 de Chaca, Gabi. Ahora sí El árbitro, toca la bola, comienza el juego Bueno No quiere que diga su frase Carrera, ahora sí Toca la bola, comienza el juego Para Gilmes y para Chaco Forever El pelotazo largo De Marín, venía a buscar el Mosquito Silva No podía Silva Termina saliendo y recuperando la pelota Ahora el conjunto local Viene Luzano, la suelta, viene Luzano La apertura es para Zanabria, va Zanabria y va hasta el fondo Zanabria al centro, el rebote La termina sacando con los justos, después ascende El despeje con los justos, la termina recuperando Ahora Díaz, la soltó, bien Díaz Lo tiene Silva, Silva Tapó el arquero, tapó Álvarez Lo tuvo el Mosquito Y esto por Milton, sigue 0 a 0 Qué linda asistencia de Díaz El remate del Mosquito de frente Fenomenal Milton La mejor llegada del partido fue para Chaco Más allá del dominio de Quilmes La termina recuperando Vindela Vindela, se frena Toca al medio, se junta bien con Colman El centro de Colman ¡Anselmo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡O por eso el goleador! ¡O por eso Anselmo! Y como bien dijo Vareto ¡Esa era la fórmula! Centro el 9 ¡Y gol de Quilmes! ¡Y por el 9! ¡Por Anselmo! Quilmes 1 ¡Chaco for el versero! Primer centro perfecto al 9 Anselmo Negrito Colman Tira un centro Se va riendo la pelota Metió un frentazo goleador Lo gana Vick Ilmes Explota el centenario Corta del área Va Quilmes por arriba Viene el centro El cabezazo ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! Pide mano Pide mano Desesperado Los jugadores de Quilmes Sí, después del cabezazo Del central de López Quintana De López Quintana Ya juega listo La guanta Molina Viene bogado El centro ¡El remate! ¡A las manos de Álvarez! Llegó Allende Solito por el segundo palo Casi lo empate Conjuntos visitantes Me encanta El lateral izquierdo De Chaco Forever Volcado siempre Ataca la pelota Le pega de primera Bien por Milton No da rebote Empieza a hacer méritos El equipo docela Me quedé Me quedé porque Carreras marcó El juez Viene Valdés Responde Chaco ahora Va el Mosquito Pasó Bien Silva Puede estar en el empate Va Silva Silva Define ¡Afuera! ¡Afuera! El remate de Silva Lo tuvo Chaco Forever No tuvo final Pero está Imparable el Mosquito Lo dejó parado Al marcador Salió lejos La cobertura de Quilmes En bloque Y el remate afuera Chaco está cerca Es un partido Muy entretenido Lo sacó a pasear A López Quintana La terminó sacando Gaberías Le queda Baig No pasa el peligro Aceleró y pasó El centro de Baig El rebote El remate de Silva A cualquier parte Le pegó muy mal día Finalmente Saque de algo Que tiene que ser Álvarez Baig llega al fondo Le agarró un centro Bien porque deja Seguir el árbitro En esta No ha sido la anterior Y el remate Arriba del traves Está ganando Quilmes 1-0 Este Baig Jugó con Molina Molina La levantó Para Baig Gran jugada Baig define Tapó el arquero Tapó el arquero Tapó Milton Agiganta Su figura El número uno Sigue ganando Quilmes Es el más participativo De Forever Le cambió la cara Al ataque Buen pase de Molina Remate furibundo De zurda Milton Importantísimo En los momentos delicados De Quilmes Tiene la pelota Juega Río La tiene Colman Giró Muy bien Colman Colman la soltó Llega Vindela Y va hasta el fondo Pasó nomás El centro de Vindela Anselmo no puede Lo tiene Castro Castro al medio El remate Tapó el arquero Tapó el arquero Lo tuvo la tensión Lo tuvo la tensión Muy bien Canuta Buena ciudad Jonathan de la Rosa Con la 17 Bruno Y con la 20 De la Rosa De la Rosa Va Díaz El centro de Díaz Ascende Afuera Afuera Lo tuvo Ascende Solito por el segundo palo Se lo perdió Chaco Forever Qué chance Tuvo Forever Centro Ah, estaba bien habilitado Está en posición adelantada Ascende Ah, en línea levantó Estaba tres cuerpos adelantados Fue a buscar Gaby Díaz No falta López Quintana Levanta Boneto Díaz Afuera Afuera Corner nuevamente Algunos pidieron penal Pidieron penal Una mano reclaman A ver, a ver Me parece que no está Fuera de No, no es penal De ninguna manera Pero Correcto el árbitro En esta Llegó solito Agarra siempre el 6 Sala rápido el arquero No pudo cortar Vindela Y se viene Bay por el empate Viene Bay La pide la rosa A ver qué hace Bay Va acá al arco Va acá al arco ¿Por qué le pegó ¿Por qué le pegó Bay al arco? Es un morfón Bay Un pecado capital de Bay Tiene una velocidad Tiene caja de sexta Mano el cierre de Vindela Levanta la cabeza Para ver si tiene compañero Y decide pegarle al arco Había compañero Solo aquí Era un pase complicado Pero era un pase para hacerlo Y le pega al arco Llegaba Vega Solito por el medio Solo, solo, solo La oportunidad que perdió Forever Y la rosa detrás Velocidad Por el medio de la rosa La suelta Silva de la rosa Falta de Gaby Díaz Silva del otro lado Vega Tapó el arquero Tapó el arquero Extraordinario Sensacional Fantástico Por Milton Álvarez Esto sigue 1-0 Definió Vega Tapó el 1 Al presidente de Quilmes Premio doble para Milton Clave Milton Vega de frente A puro reflejo abajo Milton evitó el empate Buen pase De Mosquito De frente Vega Gol No Milton Manotazo abajo Fenomenal Lo deja Quilmes Con los 3 puntos Sufre Quilmes Se viene Chaco Levanta Díaz Busca Castro Llega Batista Está Tapó el arquero Tapó el caruto Tapó el caruto Lo tuvo Boneto No, era córner No es córner No me voy Yo me voy Lo disputé solo Pega en Caruto No, no Porque para mí fue córner Para Chaco Se acaba el encuentro Barbieri Mantra la besada Juega Barbieri Anselmo está atrás El cuarto Ya está le dice Allende Cuando el árbitro Marca el final Del partido Volvió a la victoria Quilmes Quilmes Con el gol de Anselmo Venció a Chaco Forever 1 a 0 Victoria necesaria De Quilmes El cuarto No, no, no No, no No, no